Yo vengo desde una tierra donde han nacido grandes cantores músicos, grandes poetas, mujeres bellas, compositores Tierra donde el gallo canta, arropao por cun de amores Yo vengo de Puerto Rico, yo soy boricua señores Yo soy de donde el cizonte canta en el monte su melodía Tierra del jíbaro humilde que nunca se rinde con fe y valentía Tierra pequeña en tamaño, pero grande en sus valores Yo vengo de Puerto Rico, yo soy boricua señores Y de allí salí para el mundo entero Llevando un cantar sincero en mi alma y en mi voz Mi orgullo siempre ha sido mi bandera Que he llevado donde quiera con respeto y con honor Yo soy de donde el cizonte canta en el monte su melodía Tierra del jíbaro humilde que nunca se rinde con fe y valentía Tierra pequeña en tamaño, pero grande en sus valores Yo vengo de Puerto Rico, yo soy boricua señores Mi corazón se estremece Que lindo Andrés, que lindo Cuando a mi tierra le canto Bella isla del encanto Que entre las olas se mece Mi alma te pertenece Mi alma te pertenece Y el ruca de mis amores Mi bandera, tres colores Cinco flanjas y una estrella Daría mi vida por ella Yo soy boricua señores Yo soy boricua señores Orgulloso de lo que es nuestro Esta es la música mía La música de mi abuelo Resonancia de este suelo Cantar de la serranía Díselo Andrés Y con amor y alegría Y con amor y alegría Hago mis besos mejores Igual que los trovadores Que lanzan su desafío Defendiendo lo que es mío Yo soy boricua señores Yo soy boricua de alma y de corazón Pa' los boricuas que están en New York Y los boricuas del mundo Mi bandera, tres colores Así es Cinco flanjas y una estrella Ya están ventas Daría mi vida por ella Yo soy boricua señores Oigan mientras yo tenga conciencia Y esta sangre corra dentro de mis venas Amas Yo me iré de mi terruño Y si un día me muero Seré Isabela mi pueblo Tierra pequeña en tamaño Pero grande en sus valores Yo vengo de Puerto Rico Yo soy boricua señores Haz un llamado a la conciencia Andrés Soy de donde sin son tres Canta en el monte su melodía Tierra del jíbaro humilde Que nunca se rinde con fe y valentía Tierra pequeña en tamaño Pero grande en sus valores Yo vengo de Puerto Rico Yo soy boricua señores Y de allí salí para el mundo entero Llevando un cantar sincero En mi alma y en mi voz Mi orgullo Siempre ha sido mi bandera Que he llevado donde quiera Con respeto y con honor Yo soy de donde sin son Te canta en el monte sus melodías Tierra del jíbaro humilde Que nunca se rinde con fe y valentía Tierra pequeña en tamaño Pero grande en sus valores Yo vengo de Puerto Rico Yo soy boricua señores Del centro de mi tierra Andrés Jiménez Mi corazón se estremece Que lindo Andrés, que lindo Cuando a mi tierra le canto Bella isla del encanto Que entre las olas se mece Mi alma te pertenece Mi alma te pertenece Y el roca de mis amores Mi bandera, tres colores Cinco franjas y una estrella Daría mi vida por ella Yo soy boricua señores Yo soy boricua señores Viene boricua Orgulloso de lo que es nuestro Esta es la música mía Lelo, lelo, lai La música de mi abuelo Resonancia de este suelo Cantar de la serranía Lelo, lelo, lai Y con amor y alegría Y con amor y alegría Hago mis besos mejores Igual que los trovadores Que lanzan su desafío Defendiendo lo que es mío